Música Muy importante traer esta recreación para el enlace Los niños, aparte de que estaban muy contentos y muy bonita enseñanza también que les entregaron, así que no, felices Es increíble como ellos se llevan ese aprendizaje en su corazoncito y se nota como se llenan de emoción y de gratitud al ver espectáculos de este tipo Como compañía de marionetas Puertas de Sol hemos aprendido de que no existe un lugar ni un escenario Donde haya un niño hay un escenario y hay una reacción a nuestra provocación, a lo que nosotros provocamos con el tema que decidimos Música 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 Música